. ISIS amenaza con atacar a Washington D.C. Así se anuncia en un video divulgado por dicha organización terrorista cuya autenticidad no ha sido confirmada. La advertencia se extiende al resto de los países que participan en los ataques aéreos contra posiciones del llamado Estado Islámico, en Siria. Por otra parte, fuerzas de seguridad francesas habrían identificado a un sujeto de nacionalidad belga como autor intelectual de los ataques en su capital. Desde París, Pablo Monsalvo nos acompaña en vivo con lo último. Pablo, muy buenos días. Adelante, cuéntanos, ¿cuál es el sentir del pueblo francés cuando se cumplen 72 horas de estos terribles atentados terroristas? Saya, buenos días. Aquí continúa la conmoción. La gente, además, está realmente preocupada por la seguridad porque el presidente francés pidió que se extienda a tres meses el estado de emergencia para que la policía y las fuerzas de seguridad se está hablando de más de 100.000 efectivos que están controlando todo el país y llevando a cabo distintos operativos para que puedan seguir con los poderes especiales que les permite ingresar sin órdenes de allanamiento judiciales a las casas donde ellos sospechan se están escondiendo algunos de los yihadistas presuntamente cómplices de los autores de la masacre del último viernes. En las últimas horas solamente han sido detenidas más de 20 personas y otras 100 permanecen bajo arresto domiciliario por órdenes de los fiscales que están investigando en esta causa y que quieren determinar la cadena de complicidades que permitieron esta horrible masacre que tiene, como te decía, al pueblo francés conmocionado, preocupado y sobre todo con muchísima expectación por saber qué es lo que viene. Nosotros nos encontramos en la Plaza de la República y como se puede observar, la gente espontáneamente sigue trayendo velas, flores y recuerdos para las víctimas, aunque las autoridades le piden, por favor, que no se congreguen las personas en lugares públicos en grandes números para evitar justamente las estampidas como la que ocurrió anoche en el día de acá. Y este mediodía, Sasha, se llevó a cabo, no solo en esta capital, sino en muchísimos puntos europeos, en las principales ciudades, un minuto de silencio para justamente recordar a los más de 120 fallecidos que hubo, Sasha. Pablo, obviamente esta autoridad que permite al, no solamente al presidente, sino también al gobierno en sí, de realizar este tipo de investigaciones de una manera tan contundente, es bien recibida por parte de algunos franceses, pero no por otros, porque sienten que es prácticamente una violación a sus derechos de privacidad. Cuéntanos cuál ha sido la respuesta en términos generales, entonces, para tratar de mantener la calma y, por otro lado, continuar con las averiguaciones. Y, por otro lado, el gobierno de Francia es el país de las libertades. Aquí, no solo la libertad de expresión, sino de movimiento, es uno de los pilares fundamentales de este país, y los ciudadanos son bien celosos de que se les respete este derecho conquistado ya hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, como bien decías, hay dos posiciones encontradas en la sociedad. Están quienes creen que es necesario este momento excepcional, con más de 100.000 efectivos policiales en las calles, patrullando cada rincón del país, y quizás tener que sacrificar un poco de la libertad individual. Pero están también quienes son muy críticos y temen algún tipo de exceso por parte de las autoridades, y por eso están pidiendo que se respeten al máximo los derechos humanos. Las operaciones allá, recordemos, no solo se están llevando a cabo en territorio francés, sino también en la vecina Bélgica, en el barrio de Molenbeek, en la periferia de la capital Bruselas. Allí hubo disparos hace algunas horas. La policía tiene prácticamente sitiado a este pueblo, que tiene una gran cantidad de población musulmana, donde creen, se organizó el atentado, se hizo toda la logística necesaria, y desde allí se llevó a cabo la inteligencia para que se pudiera cometer la masacre del último viernes. Por lo tanto, este estado excepcional no solo se limita a Francia, sino que las autoridades de Bélgica también están considerando tomar medidas al respecto para tener más libertad de acción y poder ingresar a las viviendas y llevar a cabo los operativos. Y Pablo, ya para concluir, se sabe que al menos cuatro de los que habrían participado en estos atentados terroristas serían de nacionalidad francesa. Cuéntanos cuál es entonces la respuesta por parte de los ciudadanos al conocer que serían compatriotas los que habrían llevado a cabo este tipo de atentado en su propio territorio. Esto, de alguna manera, hace caer el argumento de quienes dicen que los refugiados que están llegando en cantidades enormes a suelo europeo escapando de las guerras en Medio Oriente, sobre todo en Siria, serían los responsables de perpetrar este atentado, porque se está comprobando en el caso de que finalmente la justicia sí lo determine, de que quienes organizaron esta cadena de atentados terroristas serán personas nacidas aquí, seguramente con antecedentes de gente que viene de Medio Oriente, pero nacidos y criados aquí, educados en este país. Cuatro de ellos, como bien decía, Sáya, son franceses, hay un quinto del cual no está claro todavía la identidad, se sabe quién es la persona, pero no saben si el pasaporte sirio que utilizó, que sería de un refugiado que ingresó justamente por las islas griegas a Europa, si se trata de esa persona o si simplemente se trata de un pasaporte falso, porque muchos de los refugiados ingresan a Europa con pasaportes comprados en el mercado negro, que es la única alternativa que tienen de escapar de las guerras. De momento son cinco de los siete identificados y no se sabe si los prófugos son más de uno, hay hipótesis que dicen que pueden llegar a ser hasta tres, inclusive se piensa que uno de ellos, el encargado de alquilar los autos con los que se cometieron los ataques, habría cruzado la frontera hacia España, por lo tanto está en alerta prácticamente toda Europa en la búsqueda de los posibles prófugos yihadistas. Sasha. Pablo, y con respecto a estas personas que están bajo arresto de domiciliario, ¿quiénes serían? ¿Por qué entonces están bajo la mira de las autoridades? ¿Cuál habría sido su participación en estos atentados? Muchos de ellos son familiares, conocidos, amigos de algunos de los supuestos terroristas ya identificados por las autoridades. No ha trascendido la identidad de estas personas justamente porque quieren que la justicia pueda actuar y pensaron que su grado de participación en los hechos no era lo suficientemente probado hasta ahora como para trasladarlos a una cárcel. Por ese motivo las personas están bajo arresto domiciliario, tienen un policía de consigna, no pueden bajo ningún punto de vista abandonar su vivienda y también son controladas todas las comunicaciones que estas personas efectúen de ahora en adelante. Se supone que tienen algún tipo de vínculo, pero no directo con los ataques, mientras que las más de 20 detenidos que hubo sí está probado que tuvieron alguna participación mucho más directa en lo que tiene que ver con proveer armas o logística para que los atacantes pudieran cometer este terrible, terrible, esta terrible masacre. Pablo Monsalvo, muchísimas gracias por ese informe en vivo desde París y con información tan amplia y extensa. Te agradecemos a ti y a todo el equipo por brindarnos estos detalles, por supuesto, de todo lo que ocurre en torno a estas averiguaciones en las que todos estamos pendientes con los resultados. Gracias.